Sin embargo, ha habido un momento verdaderamente peligroso en tu vida, vamos a verlo. ...va en casa. Es verdad, me han llamado los Mossos, que había un artefacto en la puerta de mi casa, que tuvieron que ir los artificieros por si acaso, acompañado de una pintada, que ahora os mostraré. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? Aunque creo que hubo una confusión, pero quiero que lo expliques tú exactamente. ¿Cómo has vivido este momento? Yo estaba en casa, en la actual residencia donde estaba, y entonces me llaman de número oculto. Mira Dani, te llamamos de Mossoscuadra por el artefacto explosivo que han puesto en tu casa. Y digo, nada, se está equivocando. Digo, yo estoy aquí en casa, y me dicen, no, no, somos de la comisaria de San Andreu, de la comisaria de San Andreu, y me dicen, en una investigación, por terrorismo hacia tu persona, tienes que venir a tomar... Digo, pero no me lo creía, me volvieron a llamar. Y me enseñaron, habían puesto... O sea, lo que pasa es que habían buscado el registro de la propiedad, alguna propiedad mía, que no había ninguna, y habían ido a dar con un local comercial que yo tenía una vez para otro tipo de negocio, de repente, un colo con la seguridad, que no sé por qué todavía constaba como a mi nombre, el contrato de alquiler. Y entonces, dejaron un artefacto explosivo dentro de una bolsa de plástico, y pusieron una pintada al lado, Daniel Esteve, el próximo desahucio, el tuyo. Y tomaron unas medidas de... Taparon las cámaras con spray de los bancos de delante y todo, pero fueron tan chapuceros que no explotó, por suerte, para los vecinos de esa zona. Y yo al mozo le digo, pero seguro esto lo han reivindicado los CDR, y me decían, no, no, lo mejor de todo es que ahí denuncia investigación del terrorismo hacia tu persona, porque lo han reivindicado en su página web oficial. Qué bien, ¿no? Qué majo. No, es que tengan pocas luces. Pero eso sí me dijeron, digo, bueno, pues ya los tienen. Y me dicen, sí, lo que pasa es que tiene un servidor en Pakistán, que no sé qué, no sé, pero yo tengo esa copia de esa denuncia. Siempre, al día siguiente fui a hacerme una foto, allí con la pintada. No, no, no. Tremendo. Ese episodio y el hecho de que también te cortaron los cables del vehículo. Eso ha sido en Madrid. Eso fue en Madrid. ¿Qué fue lo que te ha hecho venir definitivamente, dejar Barcelona y establecerte aquí en Madrid? Sobre todo, para mí el negocio está en Madrid. Para mí la gente importante está en Madrid. Mucha gente de Barcelona ya se ha ido, y aparte coincido con muchos catalanes aquí en Madrid, me dicen, no, no, yo también me he ido porque se está mucho mejor aquí. Entonces, yo me he ido por seguridad, porque como te digo, además, incluso en el Raval, en los narcopisos se ha puesto precio a mi cabeza, porque hemos desmantelado más de 210 narcopisos. Y entonces me siento más protegido en Madrid que en Barcelona. Además que tengo muchísimos amigos Mossos, pero me protege mucho más Policía Nacional y Guardia Civil que Mossos de Escuadra, simplemente por una orden política. Simplemente. Qué bien, qué maravilloso.